¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna, luna, luna! ¡Pan dulce! ¡Mmm! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Ha salido el mejor pan dulce del barrio! ¡Hurra! ¡Qué olor tan rico! ¡Está calentito! ¡Está muy blando! El secreto para un pan dulce muy blando es apretar bien la masa. ¿Apretar la masa? ¡Sí! Hay que amasar para un lado, para el otro, dejarla delgada y juntarla otra vez. ¿Ustedes quieren amasar? ¡Sí queremos! ¿Verdad, Luna? ¿Ah? ¿Esta es la masa del pan dulce? ¡Así es! Con esta masa lo hacemos. ¡Qué divertido! La estoy amasando mucho. ¿Cuándo se va a convertir en pan? No es tan rápido, Júpiter. Se hacen varias cosas con la masa para que se convierta en pan. ¿Para dónde se fue? Es aquí donde ocurre todo. ¡Oh, guau! Aquí están. Lleven unos panes calientitos para que se los coman después. ¡Muchas gracias, Newton! Newton dice que eso se convierte en pan, Claudio. ¡Qué divertido! Aunque para eso él dice que tenemos que amasar, amasar, amasar. Pero, ¿cómo esa masa tan blanca y tan pequeñita se convierte en un pan grande y blandito? ¿Cómo puede cambiar tanto? ¿Cómo hace el pan para quedar tan blando y rico y crecer y crecer? ¡Necesito saber! ¡Yo tengo que saber! Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir Tenemos que descubrir cómo la masa se convierte en pan ¿Pero cómo? No sé Pero eso pasa siempre en la panadería La masa se convierte en pan ¿Y en pan dulce también? ¡Ya sé! ¡Ya vuelvo! ¡Volvi! ¡Sí! ¿Dónde fuiste, Luna? Mmm Le pedí ayuda a Newton para hacer nuestro experimento Todo lo que debemos hacer está aquí, en este papel Él dice que con este experimento vamos a entender cómo la masa se convierte en pan ¡Qué loco! ¿Qué es esto? ¡Ese es un globo! Mmm Esto será divertido ¿Será que la masa tiene que volar para volverse pan? Es lo que vamos a descubrir Vamos a llevar estas cosas para afuera ¡Todo listo! Vamos a comenzar Aquí dice que debemos colocar primero el azúcar Júpiter, ¿puedes echarle a la botella? ¡Perfecto! Ahora dice colocar el agua y el agua no puede estar fría Y ahora la última cosa Levadura biológica ¿Levadura biológica? ¿Levadura biológica? No Es... Aquí lo tengo Biológico Júpiter, pon un poco en la botella Y no vamos a inflar el globo, Luna Y en el papel dice que debemos esperar 20 minutos Y será muy divertido ¡El globo se infló solo! ¡Guau! ¿Y qué hay en la botella? Son las cosas que nosotros mezclamos, Júpiter Increíble, ¿cierto? ¿Pero quién infló el globo? ¿Fuiste tú, Claudio? Parece que alguna cosa soltó aire dentro de la botella ¿Será lo mismo que ocurre en el pan dulce? No entendí nada Pero ahora vas a entender ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo? Vamos a imaginar que somos una masa Y después nos convertiremos en pan dulce ¡Qué divertido! ¡Nos convertimos en masa! Pero yo quiero hacer pan dulce luego Tengo mucha hambre Mmm, creo que le colocó azúcar ¿Y qué le está poniendo ahora? No tiene sabor a azúcar Tampoco a harina ¿Será que ahora nos convertiremos en pan dulce? Me hace cosquillas Yo siempre quise entrar aquí Es la mejor experiencia de todas Un poco más aquí, por favor Quiero quedar muy crujiente Yo creo que aquí vamos a quedar muy ricos Eso es verdad Y yo quiero quedar muy blanda Como los pancitos Yo también Pero cuando vamos a crecer ¿Ahora nos tienen que amasar? Shhh Ustedes deben descansar Pero ahora no estamos cansados El pan que no descansa No crece No ¿Ah? Pero nosotros queremos crecer Entonces se deben relajar La levadura biológica hace todo el trabajo Levadura bobológica Esa misma Y aquí tenemos eso Oui, oui La levadura es el ingrediente principal En la receta de cualquier pan Sin esta no creceríamos Entonces eso es lo que nos hará crecer Oui, oui Ustedes descansan y ella trabaja En algunas horas tendremos el doble de tamaño Guau ¿Cómo puede hacer eso? ¿Dónde está? La levadura biológica es muy pequeña Y también tiene mucha hambre Vengan, mírenla de cerca Ella ya debe haber comenzado a comer El panadero echa el condimento Sin el ingrediente secreto Ningún pan está completo ¡Vualá! La levadura es el principal elemento En la masa es donde ocurre la magia Solo hay que esperar porque el pan luego crece Solo hay que esperar porque en pa' luego crece Comer, comer, comer y de a poco crece Comer, comer, comer y de a poco crece Comer, comer, comer y de a poco crece Solo hay que esperar porque el palo edu crece. Comer, 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 y de a poco crecer. Comer, 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 y de a poco crecer. ¡Hola! Ahora sí que me siento un pan de verdad. ¡La levadura es con mi luna! ¡Wi, wii! Y ella adora comer nuestra azúcar. Y mientras más come, más gas suelta. ¿Gas? ¿Qué gas? Es un gas que infla con aire nuestra masa. Ella nos infla y como un elástico vamos creciendo y creciendo hasta quedar así, grandes y muy blandos. Entonces fue eso lo que infló el globo. Y es así como los panes crecen. Me da cosquillas. ¿Será por la levadura? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no aguanto! ¡Que alguien les diga que paren! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ya debes estar comenzando a inflarte! ¡Hora de descansar! Y ahora el toque final. ¡Ah! ¡Hay que ir al ovno en la cocina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos! Tenemos que contarle a Newton cómo la masa se vuelve pan. ¡Hola, Newton! Yo y Júpiter y Claudio descubrimos una cosa muy divertida sobre los panes. Y te la vamos a contar en un show solo para ti. ¡Sí! El panadero hecho al condimento. Sin el ingrediente secreto ningún pan está completo. La levadura es el principal elemento. En la masa es donde ocurre la magia. Solo hay que esperar porque el pan luego crece. ¿Y las personas, Newton? ¿Cómo es que ellas crecen? ¿Será que ellas crecen como los panes? ¿Por qué cada persona tiene un tamaño diferente? ¡Son tantas, tantas preguntas! Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna. Las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen o qué duendes yo veré? ¿Hacia atrás podrán dar? ¿Tendrás semillas o esta piña? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna.